En su reciente visita al departamento de Usulután, el ministro de Obras Públicas dijo que solo están contando las horas para entregar por completo el Bypass, una obra incompleta que encontró este gobierno y que hoy están invirtiendo más de 5 millones de dólares para finalizarla. Ah bueno, la empresa prácticamente ha dado casi por finalizado, pero media un tiempo en que el ministerio va a determinar si recibe o no la obra, entonces esa recepción es en estos próximos días e inmediatamente después va a entrar el viceministerio de transporte con la dirección de mantenimiento vial del MOP a hacer toda la señalización horizontal y vertical, queremos ponerle señalización reflectiva muy avanzada para la seguridad de toda la población. Los puntos de acceso al Bypass es otro proyecto que se va a realizar en conjunto con la comuna de Usuluteca, según lo detalla el funcionario. Ah bueno, no, eso tiene que trabajarse, hemos hablado con el señor alcalde y eso tendría que trabajarse como en una siguiente etapa. Con el MOP que firmar en un convenio, son los accesos al Bypass, la Guandique y desde el Garitón de la Sexta, en la calle Antigua Santa Elena, porque esa calle ahí frente al polígono está horrible, por toda la creciente que baja, la escorrentilla que baja de aquí, de la cruz. El reto de Gerson Martínez es mejorar los caminos del país y para lograrlo, dice necesitar el apoyo de los grupos parlamentarios. Con la maquinaria que existe va a ser principalmente para abrir nuevos caminos, mejorar caminos. Por supuesto que estamos fortaleciendo también el sistema de mantenimiento de carreteras, eso va a estar en gran medida determinado también de la posibilidad de que se apruebe en la Asamblea Legislativa el refuerzo al FOBIEL. Una primera parte se ha aprobado, que son 24 millones, pero 10 millones de eso es para pagar una deuda. Y esta semana se está discutiendo la posibilidad de que le autoricen un apalancamiento financiero para que pueda darle el tratamiento que necesitan a varias vías de la zona oriental que terminaron su vida útil hace varios años y que el FOBIEL está levantando poco a poco. Este proyecto estará finalizando en el mes de agosto y su objetivo es despejar las arterias del municipio de Usulután, pero todo se logrará si hay un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía Municipal. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.